Shall we have breakfast together? Ya como si se abiertan un poco digamos las plazas para trabajar ya un poco, pero igual quizás teniendo en las debidas precauciones, con la mascarilla, con el guante, igual, por ser así. Exacto. Hay que cuidarse y antes de todo también te doy las gracias a ti por esta oportunidad que nos da a nosotros los artistas independientes, eso Dios te lo va a decir y te lo va a duplicar. Bendiciones a todas las personas que vean esta entrevista también. Agradecerte también por haber aceptado también estar en este espacio. Y a Orlen siempre. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Pues mira, mi inicio con la música fue algo inesperado como artista, ¿verdad? Si es hablando de un artista, porque yo nunca me imaginé yo cantante. Yo siempre de niño me veía creando música a oído. Mi madre me regaló un piano pequeñito, me acuerdo. Y con eso yo sacaba sonido, me gustaba, pero no tenía conocimiento, no sabía nada. Hasta que cogí una computadora, me trajeron sonidos de otros países, sonidos americanos. Veía que los juntaban con los sonidos de acá de Puerto Rico y me interesó mucho entrar en ese mundo de la música, pero como DJ. Mezclando canciones, por ejemplo, en esos tiempos el reggaetón estaba en la evolución. Todo el mundo estaba cantando diferente, que no era el típico reggaetón. Y yo cogía esas canciones y las convertía en reggaetón. Y hacía mis seos por ahí, los regaba, llevaba la gente el CD, rodaban la gente los carros y les gustaba. Y así fue más o menos que empecé a coger mi nombre de Mr. Black y el DJ. Como productor, pues, de la nada, pues, volví a la música, gracias a un amigo que me dijo que vamos a hacer un estudio y esto, y empezamos el estudio, ¿verdad? Y de ahí, pues, me dio a juntar varios artistas de freestyle que estaban empezando el boom del freestyle en una canción que se llama Fronteo Freestyle. Y ahí la junté, salió eso. Y ahí yo estaba, ya empecé a trabajar también con Capitalis en su estudio. Él era el cantante, él tenía su estudio y yo era el que la producía. Y de ahí fue que yo empecé a ver todo más profesionalmente como productor, como artista. Pues, fue después del huracán María que destrozó bastante, bastante aquí a Puerto Rico y otros países, ¿verdad? Y después de eso, pues, en la oscuridad, en el encierro, no sabía qué hacer, con mi audífono. Siempre estaba en mi audífono escuchando música y me dio, pues, las pistas que yo tenía hechas, que a veces yo digo que son pistas diferentes, que a mucha gente no le gusta, pero a mí me gustan y les empezó a sacar letras. Y de ahí, pues, me dio un cantante. Y ahora, en la cuarentena, he aprovechado, ha sido mi universidad, para juntarme con muchos muchachos. Hacer un interés aquí, allá, allá. Esa es mi universidad. Y pronto vienen canciones mías solas por ahí. Cuéntanos también, ¿cuáles fueron esos artistas que te inspiraron para que hoy en día te dediquen a lo que es la música? Sí, desde pequeño siempre, pues, me gustó mucho lo que era Don Omar. Eh, Sayon y Lennos. Eh, Joe Wally Randy. Eh, Jake King y Massiman. Esa, ¿sabes? Los fuertes, Daddy Yankee, Wisin Yandel. La época fuerte de reggaeton. Pero también yo escucho música que no es música urbana, ¿me entiendes? Eh, mi familia siempre le ha gustado, es decir, la bachata, el merengue, la salsa. Y hago música urbana, pero lo más que escucho no es música urbana. ¿Entiendes? Y también de mi familia también, que nos viene en la sangre. Mis tíos cantaban, hacían pistas con la boca. Los otros rapeaban y esto está en la sangre ya también. Claro, sí. Al principio, eh, tus padres, tal vez, tuvieron alguna objeción para que dedicaras. Porque sabemos que a muchas padres, a veces, como que no les gusta que entren en este medio que es la música. Fíjate, pues, con eso no he tenido problemas. Ya que mi madre, Cecilia, que me la bendiga, la madre de la música, ese significa Cecilia, ¿verdad? Entonces, ella siempre le ha gustado la música, la alegría, y como te dije, ella fue la que me regaló un piano desde chiquito. Yo siempre estaba con eso. Al contrario, ella siempre le quería que yo siempre estuviera tocando piano y aprendiera. Claro, sí. Cuéntanos, creo que es tu primer sencillo que lanzas, que es patra. Cuéntanos cómo surgió este sencillo. ¿Cuál me dijiste que se entrecortó, perdón? ¿Para atrás? Ah, el sencillo para atrás. Y eso fue con Pirinico, un té que salió inesperado. Este, Pirinico me come, me dice, oh, Blacky, vamos a hacer este tema para atrás. Y entonces, cuando él me lo presenta, yo tenía una idea parecida a algo que era para atrás también. Y le dije, oye, me encanta, sí, vamos a hacerlo. Y él hizo parte de la letra, y en el cambio de la pista, que entro yo rapeando, ahí esa era la idea que yo tenía cuando él me lo presentó. Y ahí se hizo esa junta así inesperado, que a mucha gente le gustó bastante. Todavía es la hora que lo bailan y lo escuchan. Así es, también vimos que asumió también como que un reggaetón por ahí medio romántico con el de regálame un beso, cuéntanos cómo surgiste ese sencillo. Soy enamorado de tus labios, mi nena. Me ponen a sudar y a ver las estrellas. Yo vivo enamorado de tus labios, mi nena. Me ponen a sudar y a ver las estrellas. Yo quería hacer mi primera canción completamente solo por mí, escrita por mí, sin tener a nadie que me diga, mira, aquí y acá es esto. Y esa noche me senté, escuché la instrumental, hice el intro, coro y chanteo todo en la misma noche, que ni yo mismo me lo creía. Y la guardé porque como es algo, sabe, es mi esencia, pero no es lo que la gente está acostumbrada a escucharme. Y la guardé como un año para lanzarla porque en esos tiempos estaba muy pegado lo que era el trap y todo eso y yo la guardé. Y cuando la iba a lanzar, salieron muchas canciones relacionadas con besos, besos, besos. Y yo dije, no, no es el momento. Y la lancé y no esperaba tanto el impacto. Mucha gente de Venezuela, de Argentina, de México, Colombia, aceptaron el tema y empezaron a unirse a mis redes sociales, que todavía, en verdad, el tema todavía lo ponen en las historias como si fuera nuevo y el tema lleva un año. Así es, Trosensillo también que lanzaste es Historia. Cuéntanos también cómo surgiste en fin. Yo aún no entiendo por qué conmigo jugaste. Si no te ilusioné y hasta te enseñé a valorarte. Con una dama te traté y nunca te falté respeto. Por eso por teléfono te enamoré. Sí, historia. Historia es un tema, un desamor, un trap triste. Eso fue una historia. Así mismo. Pero el tema no se llama Historia porque es por la historia. Si no es porque esa canción se trata de que la mujer me ve en la calle y no me hace caso. Pero si se va sabiendo en las redes, en las historias, en los estados se va sabiendo todo lo que yo pongo. Pero en las redes no me hace caso. Eso es basado, esa es la historia de esa canción. Pero es algo súper triste. Y pronto, te voy a dar la primicia aquí, pronto voy a hacer el remix de esa canción. Eso nadie lo sabe, te lo digo a ti a ti por primera vez. Voy a juntar a dos muchachos de aquí de Puerto Rico, que vienen por ahí sólidos, vienen fuertes. Y un muchacho se llama Andrew, que es de Venezuela, que también viene fuerte. Todo es a base del movimiento musical latino, que estamos potenciándolo. Así es. Otro sencillo que también lanzas junto a un featuring con Jessica, que es tu cuerpo. Cuéntanos a ver cómo se hace. Sí. Mira, ese tema, tu cuerpo, es parte de lo que es el disco mío, Sentimientos de un productor, igual que historia. Entonces, estaba en ese disco de los Sentimientos de un productor, porque es una canción que me trae muchos recuerdos a mis inicios como productor. Porque esa canción es de Jessica, la letra es de Jessica. Y después de 15, 20 años, yo le dije, vamos a rehacer esta canción. Vamos a, yo hago la instrumental nueva, vamos a hacerla. Y le dije, me gustaría yo cantar el coro. Y él me dijo, pues sí, vamos a hacerlo. Y lo hicimos, dale. Eso fue como revivir esos tiempos de allá, del 2004, mi chico, cuando eran unos niños que estábamos inventando. Por eso está en ese disco de Sentimientos un productor también. Así es. Otro decido también que lanzas a colaboración con Mirabal es esa chama. Cuéntanos también cómo se hace. Vamos, sí. Esa chama fue como un regalo para toda la gente de Venezuela en plena Navidad. Porque cuando recibí todo el impacto de la gente, regalamos un beso, regalamos un beso y llegaron mucha gente a Venezuela. Ahí fue que yo vine a sentir más el impacto, lo que está viviendo otros países como Venezuela. Y decidí, para Navidad, regalarles esa canción junto a Mirabal. Que me di cuenta que todas las mujeres, a pesar de todas las situaciones que están pasando, siempre están felices, las veo en la historia, en los estados bailando, no importa la situación. Por eso es que en la canción al final, le digo, esto es para ustedes, no importa la situación, quiero que la bailes. Y gracias a Dios, tuvo buena aceptación, se movió por toda Venezuela. Mucha gente la tiene, como fue un regalo, mucha gente la tuvo en su teléfono. Y puedes buscar esa chama ahora mismo y te sale en todas partes nosotros. Porque fue un buen impacto que tuvo esa canción. Gracias a Mirabal y el movimiento musical latino, porque dieron el 100% para eso. Ahí en el que también Dios se trabajó en eso. Y cuéntanos también, ¿cómo ha pasado esto de la cuarentena personal? ¿Cómo lo has vivido? Pues, yo estaba en aislamiento, ¿verdad? Total. Ha sido difícil porque tengo a mi madre cerca. Como yo siempre estoy en contacto con personas, pues, un abrazo y eso se me ha hecho difícil en esa situación. Pero como te expliqué ahorita, ha sido un poco, pues, quizá me he alejado de todo. Porque como siempre estoy acostumbrado a estar aquí encerrado haciendo música. Y también no le transmito lo negativo a mi gente en las redes sociales. Desde la cuarentena siempre me puse a hacer cosas chistosas. El TikTok, así, acá, el Instagram. Para no transmitirle cosas negativas, más cosas negativas a la gente que me está apoyando. Que tú sabes, llegó de momento el apoyo y de momento llegó la cuarentena. Así como tú dices también, las redes sociales hoy en día han sido como esas plataformas como para promocionarse y hacer por Instagram, Facebook. O también esta aplicación, no tan nueva, pero en este año se ha sido común que es TikTok. Cuéntanos también, ¿cómo ha utilizado esta plataforma de TikTok? Sí, ahí en TikTok, pues, yo me lo he vivido como un niño, ¿verdad? Me he hecho chistes de niño, he estudiado de niño. Y a la vez también incluido mi música, ¿verdad? Porque, como tú dices, esa es la puerta de nosotros los artistas independientes en las redes sociales. Y agradecido por eso, porque sin el apoyo que tenemos hasta las redes sociales, no sería fácil. Y gente como tú que nos apoya, ¿verdad? Necesitábamos personas así como tú, que hay muchos, pero no todos lo hacen de corazón como lo hacen. Así es. Cuéntanos también, ¿cómo ves el reggaetón hoy en día? No, a mí el reggaetón hoy en día me encanta porque hay variedad, hay variedad. No solamente, ¿sabes? No solamente el perreo, no lo sucio, no lo vulgar. Hay variedad de reggaetón, romántico, pop. Como por ejemplo esta canción que sacamos hace poco con Pirinico también y de Romy y Osquila, que es todo perfecto. Eso es un reggaetón con el ritmo duro, pesado de reggaetón, pero es un vallenato. Si la escuchas bien es puro vallenato. ¿Me entiendes? Y todas esas cosas me gustan, me encantan porque ya no, tú tienes la facilidad de escoger cualquier ritmo y hacer cualquier canción porque ya reggaetón está bien amplio. Así es, ya me voy a decir también que ha habido ya combinaciones, incluso otros artistas que tal vez no se dedicaban a lo que era el cielo urbano. Hoy en día vemos que ya se están cantando. Digamos, un rey cantaba balada, hoy en día ya lo vemos como un pop. Exacto, urban pop, urban pop, sí, eso es urban pop. Pero la canción mía de Regalamos un beso es como que esa esencia entre, si la escuchan bien, es entre merengue, urban pop, reggaetón. Por eso es que le puse reggaetón pop tropical a ese tipo de música que hice. Que hice varias también, como Sachama y varias más, y vienen más todavía por ahí. Así es, pero también hace poco lanzaste un nuevo sencillo que es Todo Perfecto, donde haces un rey con Piri y Nico, también sale de Romy y Diosquín. La cuéntanos a ver cómo se hizo. Sí. Esa canción es de Piri y Nico, lo que pasa es que no tenemos un contrabando musical, como decimos nosotros. Él me da una canción, yo la subo en mis redes para que mi gente lo escuchen, Diosquín Kila también, Romy. Entonces ese es Romy, él decidió pasármelo a mí para mi plataforma, me invitó. Diosquín Kila es de Cuba, Romy es dominicano y está en Italia. Y yo pues también soy dominicano y estoy aquí en Puerto Rico. Y Pirinico también que está en Puerto Rico. Y ha sido verdad, el poco tiempo que lleva ha sido bastante buena aceptación. Como te dije, es un vallenato mezclado con un reggaetón, con un band-pop, para todas las edades. Así es. ¿Qué viene para más adelante? ¿Qué proyectos viene? Mira, este 25 de octubre sale, me enamoré de las AK. A todas las amiguitas mis cojones sin mamales y sin payolas. En silencio siempre porque no nací con pecho estorla. No me mire mal, desde vive así en mi vida. Y siempre ando relijo, siendo por la venida. Y si te crees o si quieres ver mi caída, pero no voy a parar porque... Eso es algo que pocas personas han escuchado ese estilo de música que vamos a hacer nosotros ese día, que vamos a sacar. Es un trap árabe, arábico. Pero entonces, para mi gente que le gusta la música de la calle, hay que hacer un poco de todo. Música de la calle, un maleanteo, fronteo. Porque también, como te expliqué, mi esencia también viene del fronteo, freestyle. Que no era yo el cantante. Yo lo más lo presentaba, pero es mi esencia de ahí que viene. Por eso es que no puedo dejar de hacer música así, porque también a mi público le gusta. Y el 5 de noviembre, sale en la disco Remy, con KB, Rich Frow. Son tantos los nombres que de momento se me olvidan. Pero la disco Remy sale el 5 de noviembre. Y pronto viene Bandolera Remix. Tengo mi próximo sencillo solo, que se llama Regresa. Le doy la premisa a ti también aquí. Regresa, si Dios lo permite, para diciembre. ¿Nos podrías cantar un poquito de Regálame un beso? Sí. Yo vivo enamorado de tus labios, mi nena. Me ponen a sudar y a ver las estrellas. Con solo mirarte, me dan ganas de besarte en la boca. Y comerte toda. No lo piense y dame lo que quiero. Esa boca en mi cuerpo entero. Dame un beso de esos que apasionan. Ahí está. Está en todas las plataformas, la pueden escuchar. Regálame un beso a Mr. Black y el DJ, la consigues fácil. Así es. Bueno, Mr. Black, te agradezco que hayas aceptado entre estos premios. Esperemos más adelante cuando lanzes tu nuevo sencillo y tenerte nuevamente por esta vez. Y a la orden, de verdad, siempre cuentas conmigo y con los muchachos. Al lado mío, no solamente estoy yo, hay muchos muchachos que estamos ahí dándole día a día. Cuentas conmigo y con ellos. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Mr. Blacky, el DJ. Mr. Blacky, B-L-A-C-K-Y, el D-J. Mr. Blacky, el D-J. En todas, ¿y tú igual? En todas, en todas las plataformas me la consigues. Muchísimas gracias, Mr. Blacky. Esperemos más adelante tenerte nuevamente. Sí, a la orden, de verdad. Un placer y bendiciones para ti y toda la familia. Mucha salud.